Las manualidades, y en esta época sí es bien bonito, sobre todo para salirse un poco de la tecnología, de la rutina, empezar a hacer ese tipo de cosas. Como éramos nosotros cuando chiquitos. Bueno, tú así unos añitos antes míos, pero... Lo mío, yo ya cansaba de entrar con el celular, creo que tú estabas con el triqui-triqui, y el parque es orgánico. Bueno, sin darnos tanto recorderis, vamos ahora a un evento que es tradicional en Colombia, especialmente en Bogotá, Cata, se llama la Feria Eva. Es una feria muy importante que se hace en el parque de la 93, y reúne a la familia en un momento oportuno, donde las luces, los colores, el aroma a Navidad se da en esta Feria Eva en Colombia. Estamos felices porque llega nuestra más grande edición del año, siempre los esperamos con 250 marcas, pero en esta edición tenemos más de 400 marcas para toda la familia. De todas las categorías vamos a tener gastronomía, niños, hogar, moda, joyería, un montón de cosas y de propuestas nuevas, de más de 400 emprendedores. El 2020 fue un año retador para todos, fue un año en que las empresas pequeñas y los pequeños emprendimientos se vieron muy afectados, pero estamos felices porque los hábitos de consumo no cambiaron, porque la gente quiere seguir comprando, porque la gente quiere volver a la vida anterior. Entonces, pues digamos que estamos muy ilusionados, nuestros emprendedores están muy ilusionados también con que vengan a conocer sus propuestas, vengan a comprar, y pues que los regalos de Navidad sean de marcas locales, que sean de emprendimientos pequeños y de propuestas únicas que no vamos a encontrar, que no encontramos en el retail tradicional, sino que encontramos en plataformas como la nuestra. Consigue el regalo perfecto para toda la familia en la Feria EVA, la cual apoya la unión familiar y la reactivación económica de los pequeños emprendedores. EVA no es solo un lugar, una plataforma comercial, sino que es una plataforma comercial no tradicional y es una experiencia de compra. Nosotros vamos a tener acá, además de nuestros 400 emprendimientos, tenemos nuestro escenario que es EVA Talk & Music, en el que vamos a tener charlas, vamos a tener música, presentaciones artísticas durante estos 12 días de feria, y pues estamos esperándolos con los brazos abiertos a que vengan a comprar. De verdad que para la familia es muy importante esta época y pues EVA es un lugar en el que puede venir la familia con esposos, novios, abuelitos, sobrinos, tíos, mascotas, absolutamente todos están bienvenidos y pues es una experiencia de comprar al aire libre, además, que es súper importante. Estamos en el parque de la 93 y en el parqueadero de la calle 94 con carrera 13. Son dos puntos comerciales que van a estar conectados, entonces somos el único distrito navideño de la ciudad en el que van a poder venir a visitarnos, algo súper importante y es que somos entrada libre, entonces pues acá los esperamos a que vengan directo a comprar. Ana María nos cuenta cómo se manejará el tema de la bioseguridad en este distrito navideño y la importancia de presentar nuestro carnet de vacunación. Bueno, en este momento la regulación nos pide pedir carnet, es súper importante que vengan con su carnet de vacunación para entrar. Estamos en el foro al 100%, pero pues estamos en el 80% de la feria es al aire libre, entonces vamos a estar con todos los protocolos de bioseguridad, puntos de desinfección y por supuesto pues los esperamos con su carnet de vacunación, que es lo más importante en este momento. La directora nos invita a apoyar a los emprendedores que en esta oportunidad estarán haciendo parte de la feria. A todos los televidentes de Trendiando, estoy feliz de invitarlos todos nuestros emprendimientos y nosotros los estamos esperando con los brazos abiertos a que vengan a visitar nuestros 400 emprendimientos y vengan a disfrutar de una experiencia de comprar al aire libre. Los que no estén en Bogotá pueden visitarnos en nuestro Marketplace que es www.feriaeva.com, pero acá los esperamos para que viva una experiencia de compra única en el parque de la 93 y en el parque de la 94.3. Hola amigos de Trendiando, soy Andrea Tobar y les mando un saludo muy muy especial desde aquí, desde el gran lanzamiento de la Feria de Eva, los esperamos desde el 7 de diciembre hasta el 19 con grandes emprendimientos, en especial Barto Label que es mi marca que realmente estamos trabajando con mucha, mucha, mucha emoción de poder esperar a todos ustedes en el Stand 45, así que les mando un beso gigante.